Se libró la situación, libres somos, cambiamos itinerario, vamos a ir a otros países, creo que hasta más cool, creo que va a estar chido, pero así se... Chito comunica, regresó al aeropuerto para comenzar una nueva aventura, pero ahora acompañado por su papá, esta es la primera vez que el pillo realiza un viaje internacional en compañía de su padre y es por ello que preparó una ruta bastante especial, sin embargo, los imprevistos surgen siempre para cambiar los planes y eso también les ocurrió, ya que al hacer una escala en Turquía, ellos tenían que transbordar para tomar otro vuelo que los llevaría al continente europeo, pero la vacuna que le habían puesto el papá del pillo no era válida para viajes internacionales, así que rápidamente tuvieron que cancelar y buscar nuevas rutas, a pesar del trago amargo, disfrutaron mucho de su estancia en Turquía e incluso su padre recibió un obsequio muy especial de parte del hotel donde se hospedaron, aunque llegaron al aeropuerto para ir a su siguiente destino, Luisito comentó que el Aerolínea les dio un trato bastante especial debido al incidente con la vacuna de su papá y para compensarlo, los trataron como si fueran unos VIP. ¿Estás feliz con tus calzadores? Claro. Están maldísimos. Están mamoncitos. Es buen souvenir. Es buen souvenir.